el régimen de maduro llama a cuarentena radical esto implica que hay piquetes policiales y militares en prácticamente cualquier intersección pidiendo salvoconductos etcétera etcétera entonces si no tiene salvoconductos y si no tiene necesidad urgente de desplazarse no lo haga y si lo va a hacer comprenda también que tiene este dato adicional la pertinaz lluvia que en este momento cae sobre caracas la llamada cuarentena radicalizada repito implica el cesar cualquier desplazamiento innecesario y además implica la no realización de reuniones públicas de ninguna naturaleza incluso en espacios cerrados bueno esta cosa es para algunos puestos para nosotros para los ciudadanos normales los enchufados al parecer no tienen esta restricción ya nosotros conocimos el caso del llamado corona party la fiesta aquella de los enchufados y los hijitos de los enchufados en los roques después se vinieron para caracas y se metieron en un lugar en chacao hicieron una fiesta de tres días hasta que los familiares se quejaron los perdón los vecinos se quejaron y se conoció este exceso de drogas y alcohol y música en medio de una de la cuarentena bueno tuvimos otra situación similar más reciente en días pasados en la urbanización los naranjos hubo una fiesta en la que hasta altas muy altas horas de la noche hubo muchísimo ruido que generó las protestas de los ciudadanos estas fiestas esta fiesta en concreto generó el que los ciudadanos llamaran a la policía del municipio respectivo el municipio del aquillo los agentes policiales fueron al lugar y cuando llegan al sitio obviamente para averiguar qué está pasando para averiguar por qué se está violando la cuarentena para averiguar por qué está incurriéndose en una música que violenta las ordenanzas de convivencia ciudadana etcétera etcétera se encuentran con que no pueden proceder porque la fiesta estaba custodiada por efectivos de la casa militar efectivamente de la guardia presidencial no pudieron ingresar entonces los agentes de policía no pudieron constatar si es que además de la guardia presidencial estaba en efecto quien funge como presidente o cualquier otro alto funcionario tuvieron que retirarse y esto fue ciertamente reportado divulgado por el director de seguridad del municipio latillo el muy respetable y muy conocido y muy atendido en sus opiniones comisario general javier gorriño javier gorriño es un criminalista javier javier gorriño es un ex comisario general del de la ptj cuando era ptj cuando era la policía criminalista más importante del continente y allí javier gorriño hizo una carrera de lujo fue merecedor de el cangrejo de oro de dos cangrejos de plata y de varias nominaciones especiales dentro de las premiaciones internas que se hacía en la ptj para premiar a los investigadores más destacados ese es el perfil de javier gorriño un policía de verdad cortado con la misma tijera que por ejemplo el doctor fermín mármol león ese es el talante ese es el perfil público de un servidor como javier gorriño bueno que les puedo decir el señor javier gorriño el comisario general javier gorriño fue citado a declarar ante el digesín y allí fue dejado detenido está preso javier gorriño director general de seguridad de la alcaldía del municipio latillo está preso el director de poliatillo y están presos dos agentes más porque ah bueno por hacer su trabajo pues repito vecinos de la organización los naranjos escandalizados y molestos porque una fiesta estaba alterando la paz de esa organización del este caraqueño llamaron a la policía la policía se presentó se encontraron nada más y nada menos que la carga militar ya eso ya eso es un escandalazo tú me entiendes pero en este país en este país para el poder el escándalo es que alguien haga su trabajo el escándalo es que alguien tenga la decencia suficiente como para hacer su trabajo y ese javier gorriño gracias al trabajo de javier gorriño de acuerdo a los reportes que suministra el alcalde de esa municipalidad la caída en el delito ha sido muy muy importante porque bueno porque es un hombre vertical y profesional y por eso hizo lo que hizo y hacer su trabajo entonces es castigado de esta manera yo sencillamente por supuesto doy la noticia porque es mi trabajo tal y como corresponde así lo refleja el diario nacional de jesín detuvo el director de seguridad de latillo comisario general javier gorriño por informar que casa militar la guardia presidencial de maduro custodiaba una ruid una ruidosa fiesta que violaba la cuarentena en la organización los naranjos repito junto con javier gorriño están detenidos el director de poliatillo y dos agentes más de este cuerpo policial el cargo es terrible el delito es terrible hacer su trabajo trabajar en un país donde los vagos comandan es así es ciertamente un terrible delito no 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 Gracias por ver el video.